Mi nombre es Damián Bocio Figueroa y le voy a interpretar el tema El Tigre Peruchero. El Tigre Peruchero El Tigre Peruchero El Tigre Peruchero Los invito a escuchar y aprender la música tradicional de gaitas y a seguir la página de los gaiteros de San Jacinto Oficial. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.